Hola, buenos días, bienvenidos a vuestro canal Asistencia Sanitaria y hoy os vamos a enseñar a romper un cristal con la nueva navaja de T2, la Snap Evo. Vamos a enseñaros cómo funciona, tiene varias características, una de ellas es el rompecristal, vamos a ver si funciona y rompe bien el cristal, acordaos que siempre vamos a buscar las espinas, y avisaremos, y como no, guantes, gafas de protección, mascarilla, para no inhalar los cristales, vamos a romper, uno, dos, y tres. ¿Vale? Pues sí, funciona perfectamente la Snap Evo. Ahora vamos a enseñar la parte de acá, cortacinturones. Vamos a ir por aquí, ponemos la cuerda, y acordaos siempre de todos estos cristales. Nos venimos aquí, a hacer presión y rompemos. ¿Vale? Esta es la parte de cortacinturones. Y ahora vamos a ver la parte de la navaja. Buena hoja de sierra, tiene un buen seguro. ¿Para qué nos sirve? Para cortar, o bien destapizar, ¿vale? O si tuviéramos que, cortar la parte de aquí, para tomar de i-lock, por ejemplo, entraría bastante bien. Si os dais cuenta, corta bastante bien. ¿Vale? Entra bastante bien. ¿Vale? Pues espero que os haya gustado la navaja BTU, ¿vale? De Elite Bugs. Espero que os guste. Y nada, acordaros, nos vemos en el próximo vídeo. Acordaros de suscribiros. Muchas gracias. Y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!